Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie se va Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, fíjate que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahúgame Amárrame Cúrame y enfermaré de poco, poco a poco Cúrame y transformaré de poco, poco a poco Amárrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón, quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame, tómame del pelo y repíteme mi nombre Amárame, amárame y amárame, amárame y enfermaré de poco, poco a poco Amárame 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 Ay, quiero ver tu perversión, hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y ámame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amárrame Cúrame y enfermame en un loco, poco, poco Cúrame y transformame en un loco, poco, poco Amárrame Música 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 Voy